Silencio. Silencio. Una empresa conservadora elabora tres tipos de latas de cangrejo, L1, L2 y L3. Para ello necesita hoja, lata, cangrejo, aceite y sal. Dos almacenes en cara de distribuir el producto a las tiendas. Considera las siguientes matrices. Demanda de los almacenes. 100, 200, 150 y 120, 250 y 100. Una empresa de tres tipos de latas. O sea que estas son los tres tipos de latas, L1, L2, L3 y dos almacenes. Almacén 1 y almacén 2. ¿Vale? Y ahora, cantidad de material en gramos por lata. B. Gramos. ¿Y por qué tiene cuatro columnas, Rafa? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Tú es? Ojalá, lata, cangrejo, aceite y sal. ¿Vale? Y luego te dice que el coste en euros de cada gramo es hoja, lata, 0,01. Cangrejo, 0,05. Aceite, 0,04. Y sal, 0,001. ¿Vale? Escribe la matriz de coste C de forma que puedas multiplicarla por la matriz de materiales. ¿Cómo sería esta matriz para multiplicarla por la matriz de materiales? ¿Pero cómo habría que ponerla? Así, ¿no? Para poder multiplicarla por esta. Y ahora interpreta A por B. A por B, ¿qué sería? Esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 3. Sería una de 2 por 3. Ajá. Pero porque la he hecho antes, ¿no? Bueno, materiales, bueno. Bueno. Si tú te tiras Kale Johansson una vez, tú verás cómo cuenta el resto de tu vida. B por C. B por C sería el dinero que te cuesta, ¿no? ¿Sí o no? Sería una 3 por 3. No, 3 por 4. Con 4 por 1 daría una de 3 por 1, que sería el dinero. Dinero por L1, L2, 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 L2 eran las latas. Dinero por lata. Y A por B por C. ¿Qué sería A por B por C? Dinero por conservera, ¿no? ¿Sí o no? Dinero por almacén Ala ¿Te busco alguno o qué?